La popular del pinche al 80% y sin banderas ni instrumentos musicales, el castigo impuesto por Aprevide y lo de clásico ante gimnasia. ¿Qué opina de la sanción esta a estudiantes? Me parece una boludez. Le están quitando el folclore al fútbol. Es una barbaridad. Hoy es día 7, jugamos a la 7 en la Aprevide. ¿Lo dejarás jugar? La próxima que nos pongan los bozales, si tanto le molesta el 7, entonces avenida 7, también le tenemos que cambiar el nombre. No va a haber casas con número 7. En la escuela de los hinchas que no se le enseñan que después del 6 viene el 8. Me parece que se deberían ocupar en otras cosas más importantes, con el que se murió pobrecito de gimnasia, justicia. Son partidos ya jugados, pasaron. Y es fútbol y es un juego. Fútbol y es un juego, negro. Si estos tipos de Aprevide te ponen sanciones, ¿sabes lo que están haciendo? Metiendo el dedo en la llaga. Para evitar más sanciones, algunos lucieron remeras con la raíz cuadrada de 49. Ascacíbar cantando el compás de los hinchas antes de saltar al campo de juego. Y enseguida... Por la sanción, más cánticos referidos al tema. Dos que se conocen de River, Roleiser y López Muñoz. Más de 200 partidos para Bozeli y Sosa. Por eso este homenaje y aplausos y fútbol. Lo bajan el sobrino de Diego y Hernán se acuerda de su tío abuelo y lo emula antes de ejecutar. Un tiro libre, cambio de botines para Corcho Rodríguez. A boxes para luego volver al verde césped. La primera chance recién a los 30 minutos. Centro de Leo Godoy, cabezazo de Bozeli. El ruso Rodríguez se estira para evitar el primero. El cambio de botines no favoreció a Corcho Rodríguez. Y por un golpe en el pie que venía arrastrando, tuvo que ser reemplazado por Manjoma. Al gato le dolía a los ojos. El partido era malo hasta que sucede esto. Escalada de Godoy. Roba a Manuel Guillén y sale del fondo. Levanta la cabeza con todo el tiempo del mundo. Y se la pasa Hernán López Muñoz, que también tiene tiempo de controlar y meter el botín abajo del balón. Una hermosa pegada y observa a Tadeo Allende. Control de pecho. Hace pasar de largo como Bondi. Y ahora pico Nicolás Fernández. Y su razo a colocar. Una definición masterclass y un festejo explicado por el autor del tanto. Gridi, eh. No sé si estás haciendo un estocado. No, no. Eso lo vengo haciendo hace rato. Sensacional asistencia de López Muñoz. Y Tadeo Allende, el oriundo de Mina Clavero, convierte su décimo gol en el año. Fue una linda definición. Mucha calma, mucha frialdad. Y eso es algo que rescato, que es muy positivo. En la semana, Carlos Tevez escogió a los tres mejores jugadores de fútbol argentino. Y Tadeo fue uno de sus elegidos. Muy agradecido por el elogio. La verdad que un poco sorprendido de quién viene. Es una persona que tuvo una trayectoria impecable. Es un jugador elite. Entonces hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo, mimarlo mucho y que no siga dando gol. ¿Qué dijiste cuando digo, no me lo va a querer soplar Carlito? No, Carlito, no que no me diga ahora porque ni más que estamos ahí peleándola. Los pies acá, donde estoy, que después que llegue lo que llegue. Tercer partido seguido que anota el agradecimiento para su asistidor. Fíjense ese abrazo de gol y fotito para recuerdo. Con el ADN de Diego, digo, la zurda tiene cosita de mal. Sí, ni alas, ni alas, muchas cosas tiene. Y aquí ejemplos del ADN del Diego. Pecho de Conechny y Hernán que agarra la lanza con su zurda. No puede parar lo Sosa y para frenarlo de algún modo Santiago Núñez le hace pelo, barba, uñas, piernas, todo completo. Por supuesto fue amonestado. Reacciona el pincha. Gran pase de Sosa. Llega Dodoy. Buen control, pero el ruso Rodríguez salió rápido y la mandó al córner con... El taco, un poco de fortuna. Pase atrás para Andújar. Conechny con su platinado parece encantilarlo. Dilaglo y casi un bloop. Bancamos porque le queda muy bien. Tadeo le banca al rubio. El León termina la primera parte con línea de 5 y con un Andújar visiblemente fastidioso con Rey Hilfer. Eduardo Domínguez mueve el banco. Triple cambio. Adentro es aquí el Muñoz, Martíniano Moreno y Mancuso. Y así pasó a línea de 4 defensores. Pero López Muñoz le dice, toma, corre a Tadeo. Que en 22 minutos inicia esta trepada en campo propio. En vano el esfuerzo de Muñoz y el cordobés que va dejando en ridículo a Casíbal hizo todo bien. Y cuando el pase era para Conechny le queda atrás y se engolosinó. Por ahí siempre le quedó un poco la pelota atrás y no se la pudo dar. Pero bueno, nos puteamos un poquito y va. Ahí me pasé de morfón y le pido disculpas a todos que estaban ahí adelante, pero bueno. Calibra, Roleiser, apenas afuera. El mejor momento de estudiantes en el partido. Otra vez el ex River, Paredco Moreno. Apertura para el colombiano que quiere controlar y lo comen. Después saca Barrio, se lo perdía Manjoma. Rostros de preocupación en algunos hinchas y sueñan otros. ¡Qué bosteso, señorita! Y se pica un poco el asunto. Andújar que reclamaba que los jugadores del top hacían tiempo. Rey Hilfer se cansó y amonestó al capitán. La gente enardecida. Sin embargo, Godoy Cruz se va a complicar el partido solo. Falta, cobra el árbitro con Echnitila. La pelota lejos estaba amonestado. Y Rey Hilfer dice, esto es para usted. A las duchas sin escalas. Y estudiantes con uno más que arrincón al tomba. Gran pase de Suki, Leo Godoy. Pecho, centro. Saca el ruso a Rodríguez y después Guillén. Despeja como puede. Acechaba estudiantes. Centro de Suki, Bocelli, pecho. Y se interpone Pierre Barrios de gran partido. El ex Belgrano justito para darle el grito de gol a Mauro. 44 minutos contra para Godoy Cruz. Pone bien el cuerpo Salomón Rodríguez. Le gana la posición a Eros Mancuso que lo baja. Último hombre. Aunque eso no le pareció a Rey Hilfer que saca la amarilla. Llegan Rasmussen indignado con el resto de sus compañeros. Y le dicen, es roja señor. Es roja. ¿Qué ocurrió? Germán Delfino estaba en el bar. Llamó a Rey Hilfer. Domínguez ve la repetición. Y se va sin decir nada. Corrige el árbitro. Y los 2 con 10. El saludito de Eros y el final. El triunfazo de Godoy Cruz. El único invicto junto a Belgrano que juega el martes. San Lujar siguió caliente con los árbitros. El pincha ganó dos de los últimos 11 encuentros. ¿Crees que esta es una cuestión futbolística solamente? ¿Por qué? ¿Por la boquesa? Quizás se debería ver un poco más internamente, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo por ejemplo? No, bueno, me estás haciendo aburrida. No, no, ¿cómo que no? Es un poco de mala intención, me parece. ¿Por qué? Me parece que es un poco de mala intención. Yo creo que el equipo hoy no mereció perder. ¿Según vos sí? Yo creo que hoy sí, creo que mereció perder. Lo que vos digas, a mí no me importa. ¿En qué sentido? Yo te dejo opinar porque el derecho, el derecho a opinar. A mí sí me importa lo que digas vos. Para vos el equipo juega bien. Para mí el equipo juegó bien. ¿Y después te quedó eliminado también? ¿Y qué pasa? Después te quedó eliminado. ¿Y qué? Bueno, gracias. Aplausos de gran cantidad de hinchas. Y atención a la respuesta. Así se retiró el pincha de U. Obviamente la gente exige y está exigente por lo que mostró el equipo. De los últimos 17 partidos el Tomba solo perdió uno. Tremenda campaña y se acerca la meta de volver a jugar la Libertadores. ¿Cuántas botellas de vino se están descorchando en este momento en Mendoza con el triunfazo de Boitrú? Sí, calculo que muchas. Sí, se festeja. Bastante, los grandes van a tomar. A mí no es mucho el vino, todavía no le tengo mucha cariño. Uno o dos litros por persona te toman allá, así que ya me estás festejando hace rato.